El Rally de Asturias Histórico El Rally de Asturias Histórico supuso un importante paso al frente para los líderes de las categorías de regularidad Sport y regularidad del CERVH 2023. En regularidad Sport, los actuales campeones, Asier Santa María y Roberto Rendería, sumaron su segunda victoria de la temporada, resultado con el que consolidan su primer puesto en la general del certamen. El piloto vasco y su copiloto cántabro se situaron en cabeza tras la segunda especial del viernes y ya no cedieron la primera posición hasta el final, pese al empeño de sus máximos rivales durante la competición, Fran Martínez y Adrián Fueyo. Los asturianos habían sido los mejores en el tramo que abrió el Rally el viernes y aunque se impusieron en dos más el sábado, tuvieron que conformarse con la segunda posición. Otro equipo asturiano, el formado por Santiago Campos y Javier Alonso, completó el podio de regularidad Sport en Pravia. Comenzamos muy resbaladizos, pegamos un pequeño hachazo, hemos mantenido esa diferencia de 12 segundos y bueno, pero al final hemos podido defender esto y bueno, pues aquí estamos otro año más. En regularidad, Toni Berdaguer y Mavius Mora se destacan al frente de la general del campeonato después de conseguir una importante victoria en el Rally de Asturias Histórico. Los catalanes tomaron ventaja el viernes cuando los ganadores en Extremadura, Odo Muñiz y Roberto Rodríguez, perdieron terreno al inicio de la primera especial que concluyeron en la novena posición. A partir de ahí, los asturianos comenzaron a recuperar, llegando al regrupamiento del mediodía del sábado en el segundo lugar, pero una avería les impidió salir en carrera. Berdaguer y Mora, en cambio, no tuvieron más inconveniente que un trompo sobre el deslizante asfalto asturiano, camino del triunfo que les consolida como líderes del certamen. También estuvieron en la lucha por la victoria Gustavo Alija y Víctor Suárez, que iniciaron el Rally en cabeza, aunque un problema en la última especial del viernes les hizo bajar al séptimo lugar. El sábado, los asturianos fueron remontando para acabar decidiendo a su favor el duelo por el segundo puesto con los franceses Christian y Magui Lantres, que concluyeron terceros. Estamos contentos en Pravia otro año. La otra vez que estuvimos aquí hace cuatro años nos fue muy mal. Esta vez hemos ganado. Esto siempre da alegrías. Luchado y luchado.